A continuidad de Tu Tarda en el 6, trajimos un amigo, le pedimos, lo convoqué, mandé cartas, documentos, etcétera, para que el tipo acceda. Es periodista, es una voz intensa en el aporte de lo deportivo, en la locución. Y yo quiero arrancar con una anécdota. Hace 25 años, yo me habían contratado por primera vez a manejar la fiesta de fin de año en Ersa, y el tipo que va a estar ahora era cantante de una banda. Y no nos daban ni 5 bolillas, tipo, ya, 500 personas. Y el tipo se subió al escenario y dice, che, ¿a qué vieron? ¿A chupar y comer? Se le cortaba la... Y vos sabés que yo dije, uy, lo bajan del escenario. Y no, empezó a hacer rock nacional, y todo el mundo cantó, y todo el mundo dice palma. No sé si te acordás. Quique da pena con nosotros, Quique, gracias por venir. Alejandro, ¿qué tal? Muchísimo gusto de estar con ustedes. Bueno, la verdad que un emblema del periodismo deportivo y de un montón de cuestiones más. Pero hoy, además, nos viene a hablar de este libro, Un color verde intenso. Y queríamos preguntarte en vivo, que nos cuentes de qué se trata, cómo se te ocurrió la idea, cómo viene la cuestión, porque ya viene la presentación. Sí, este... ocurrió específicamente en 2021. Bien. Allí comenzamos con una idea de un amigo, que me dijo, vos tenés que escribir el libro de los 100 años de Unión Agrarios. Aclaro que yo soy paranaense, pero viví hasta los 23, 24 años allá, en Cerrito. Entonces, bueno, es como que hice mi infancia y adolescencia allí. Y, consecuentemente, bueno, hay raíces muy fuertes con Cerrito. Claro, con eso, ¿no? Lo que nos marca en la infancia y andar de una u otra manera entre esos lugares, te deben haber traído un montón de recuerdos y cuestiones. Así es. ¿Y con qué se va a encontrar la gente que ingrese en este maravilloso mundo? Mientras que están apareciendo algunas imágenes en pantalla. Contanos, ¿de qué se trata? Un poco, si bien está claro que se trata, ¿con qué se van a encontrar? Yo he sido lector, pero nunca de grandes obras o de grandes autores. O sea, nunca no leí algunos autores importantes. Siempre me gustaron las biografías. Bien. Y, en consecuencia, nos encontramos con una biografía. Es la biografía de los 100 años del Club Unión Agrario, que es el primer club de Paraná Campaña que cumple 100 años. Fue fundado el 8 de octubre de 2022. O sea, nos pasamos unos años, nos pasamos dos años. Lo que pasa es que los comenzamos tarde. Claro. Ese fue el tema, que lo comenzamos en 2021. ¿Recopilar información de fundadores, de familia? En principio, como te decía, es una obra biográfica que tiene que ver con el nacimiento allá en 1922. Yo no pensaba encontrar nada. Claro. Te puedes imaginar, en 1930 ni fotografías había. No había ni automóviles, nada. No, no, no. Pero, gratamente, se conservan muy bien las actas y de allí extraje lo que más pude y las fotografías, como algunas que estamos observando allí, de pronto que nutren a este libro que tiene 400 páginas. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. No te lo voy a regalar, como me dijiste hoy en el mensaje, no te lo voy a regalar. No, 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 ni loco. Te lo cambio por el celular. No, no, porque no está. Porque esto es una muestra. No, no, mirá, 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 mirá. Porque es una muestra. Acá tenemos la tapa. Cuando lo tenga, te lo regalo, ¿sabes? No, no, yo quiero tener una firma tuya, porque yo dije, más allá de los cheques que me has mandado. Y si vos me dan una firma tuya, mejor. Yo creo que es fantástico. No tengo problema. Mirá, están, estoy cambiando, dan, 10 mías por una de Cristian Bello. Así que, en ese ritmo ando en el mercado. Che, ¿cuándo sale esto? ¿Cuándo toma forma final? Este fin de semana, tengo que ir a buscar los libros. ¿Cuántos hicieron al principio? 200. ¿Y esto quién lo banca? Y yo. Uy, papi. De eso quiero hablar. ¿Vos se te ocurre la locura de hacer el libro, y sobre todo muy particular, porque la gente de ese club, de esa localidad, etcétera, etcétera? ¿Cuánto sale a hacer esta locura? ¿Cuánto te sale? Más, decime más o menos, qué sé yo. Mirá, yo me he encontrado con una sorpresa que fue bastante positiva para mí, y que tuve que buscarlo afuera. Mirá, lo tuve que buscar en Rosario, específicamente. Me encontré con una, ahí creo que está, que está la imagen, que estoy en la imprenta, de Rosario, con una editora que es de la ciudad de Paraná, que ha sido poeta, es una chica muy joven, muy talentosa, Diana Henderson se llama. Bueno, ella fue la que me contactó, y finalmente, un libro de estos sale, no menos, yo te diría que, un libro de estas características, así, saquemos este, ¿no?, porque si no van a decir, un libro, pero, de estas características, con tantas fotografías, aproximadamente 150 fotografías, y estamos hablando de 50 mil pesos en estos momentos. Claro. Este, pero para la confección tenemos que hablar de, quizás 25, una cosa así. Claro, claro. Cada uno, estamos hablando de cada uno. Como mi intención no ha sido nunca tratar de usufructuar de esto, o sea, ganar dinero con esto, simplemente lo hago porque ha sido el club en donde yo me crié, en donde hice mi vida, en donde conocí los amigos, en donde jugué al fútbol allí, y en consecuencia, bueno, este, el objetivo es más pasional que otra cosa, es la pasión que hemos sentido por el club, que yo digo que es la misma pasión que siente todo el mundo por un determinado club en donde su vida pasó por allí, ¿no? Y actualmente, ¿qué actividades desarrolla el club? ¿Funciona? ¿Cómo funciona? Porque yo me imagino, dentro de mi ignorancia, un club chico, de un lugar donde la juventud, los chicos se van, emigran, se van a estudiar afuera, y todo eso pasa, ¿no? ¿Sabes lo que me pasa a mí, Kike? Cuando voy por la ruta, Mario, que está atrás de cámara, yo voy por la ruta y veo lo que decimos nosotros, una tapera, una casa abandonada al costado de la ruta, y yo digo, ¿cuánto esfuerzo y cuánta historia habrá en esa casa abandonada que ya no tiene techo, no tiene abertura, no tiene nada? ¿Cuántos chicos habrán jugado? ¿Cuántos habrán corrido por ahí? Esa es mi intriga. Y digo, estos clubes, digo, hoy, ¿qué actividad tiene? ¿Qué se desarrolla? Lo que pasa es que vos me estás preguntando algo que yo voy a tirar, pum, para arriba, ¿viste? Porque yo estoy muy orgulloso del club, y porque te voy a decir, este, a ver, va a parecer pedante, ¿viste? Pero no existe nada como esa localidad, te digo la verdad. Mirá que loco, ¿no? Te pongo... Sí, sí. En las dos últimas olimpiadas hubo dos deportistas de mi pueblo, de Cerrito. Mirá. En el 2022 estuvo Julián Azad, y hace poquitos meses atrás estuvo Nazareno Sacia, que salieron de este club. Vos sabés cuántas ciudades, cuántas provincias quisieran tener atletas olímpicos. Nosotros llevamos dos que salieron de este club. Claro, claro, claro. Fue el primer club que en 1955, cuando no había luz en el pueblo, un trío de locos, como le llamaron en esos momentos, iluminaron la cancha y jugaron un partido contra San Benito, en 1955. La gente iba, miraba el partido un ratito, y se iba para ver qué artefacto está generando la luz. Claro. O sea, es un pueblo con una... O sea, perdían los jugadores. Se lo va a decir... No, otra, otra. Dice que la luz... En un momento prendieron la luz y había 30 contra 15 jugadores. Dice que... Dice que era muy buena la luz, porque eran seis focos de 500 bujías, que eran... ¡Motentes! Mucho. Que habían traído de Rosario. Bueno, todo salió de Rosario para sacar el libro también. El libro también. Entonces, es como que yo pongo a mi pueblo, yo lo pongo por allá arriba, y por ahí digo, estoy exagerando, y no. Y no, han salido campeones de volei entrerriano, pero durante años. Hace muy poquito me fijaba en una grilla de la selección de hockey sobre césped, y había chicas de estudiantes, de Robin, algunas de talleres, y había dos de Cerrito, de Unión Agrarios. Entonces, es algo que nos pone muy orgullosos. Número uno del volei nacional fue Juliana Saad, mi sobrino, y que fue a las Olimpiadas, consecuentemente fue a las Olimpiadas. O sea, no es pedantería al santo botón, pero digo, hay características muy especiales en esa localidad. Y yo te voy a decir algo más. Entonces, hay educación, hay un fuerte sentido de pertenencia por la institución, y esto hace de que sea un club realmente brillante, el más campeón de Paraná Campaña, 18, lleva un tri campeonato obtenido hace pocos días. O sea, no estoy exagerando, pero... No, para nada. Es una manera de reforzar la memoria, ¿no es cierto? Para seguir transmitiéndola, ¿no? Es así, es así. Ha sido uno de los objetivos fundamentales. ¿Cuánto te llevó a hacer el libro? Y me llevó, como te digo, desde 2021 hasta la actualidad. Sí, lo echaron de la casa. Y conseguiste muchos testimonios. No digas eso porque mi esposa ha sido fundamental. Ella es docente, y ha salido su espíritu docente, digamos así. Te habrá corregido con la ley. Claro, cuando yo me volaba, ¿viste? Porque cuando te pones a escribir, por ahí te volabas, ¿viste? Entonces decía, che, ¿qué es lo que quisiste decir con eso? Está medio... No te digo una regla, pero capaz... Pero más o menos. El palo de amasar, sí. Nos queda poco tiempo, Quique. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora periodísticamente? Y estoy haciendo deportes como siempre, en la radio oficial de acá, y en FM Litoral también. Exactamente. Estoy haciendo tribuna deportiva que cumple 80 años dentro de unos días. Tan viejo está Dietler. Miguel está tan viejo. Está operado. Desde que está ahí Canoso, que sale al lado de él. No. Está operado. Al otro día de la fundación de la radio oficial de acá, de pronto... Nació Tribuna Deportiva. Mirá vos. El programa más añejo del interior del país. Así que... Y él, para que no lo tienen... Porque normalmente nos acostumbramos a oír una voz, pero no lo vemos... Yo sé, señor, usted se lo ha imaginado un poco más pintoresco, pero bueno, sí. ¿Qué da para decir así? Claro, porque vos tenés pelo, te burlas. No, no, pero yo estoy en televisión, ya la gente me... La gente ya me ve feo, escuchá. Mira, ¿y musicalmente estás haciendo algo? Y por ahí apareció una imagen después de las influencias del Nero Rada y con mis hijos. Bueno, que fuimos a verlo hace poco con Nero Rada y a Luna Park, que ha formado nuestra vida. Y mis tres hijos, que son músicos, me invitan permanentemente. Ahí está Camila en estos momentos. Y ahí está en el anfiteatro, hace poquito tiempo estuvimos haciendo... Me dicen, che, no hay ningún pelado que cante, vení, canta pelado. Claro, claro, muerto cordera, muerto cordera, bueno, bien. Así que, Hugo, lo vamos a convocar para que venga a tocar acá. Olvidate, ya estás en el horno. Con vos, juntos. Sí, en ningún... ¿Dónde nos vimos? ¿Cerca de Cerrito? ¿No vimos? ¿Tú me viste acá? ¿En Cerrito? Me padeciste, vos dijiste, te lo voy a agarrar de punto, no. Me agarraste de punto, sí. Un poco, cantaste un poco. Tique, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber sido una satisfacción.